En punto de las 8.30 de la mañana del domingo se realizó la final femenil del tercer torneo de Tochito Bandera que organiza el Club Murciélagos. Los equipos femeniles de Valkirias y Leonas MRCI se encontraron en el último partido de la temporada con el objetivo de definir al campeón. Las féminas dieron una excelente exhibición de sus habilidades, pero al final Valkirias impuso con un marcador de 25-21 a unas Leonas que no dejaron de pelear. Mientras tanto, a las 10.30 saltaron al campo número 1 los finalistas que dieron cuenta de los tecolotes del Istmo así como de los Headhunters. Zorros y Titanes se disputaron la corona. En la primera mitad Zorros impuso condiciones y un altercado entre jugadores culminó en un expulsado para cada equipo. Al finalizar, el campeón fue Zorros con un marcador de 47-43. Para MBM Deportes, Jair Toledo.